En este programa de consagración total a Jesús a través de María, un evento extraordinario con sacerdotes de todos los lugares, con diferentes espiritualidades, pero con una sola vocación, amar a la Santísima Virgen y mostrarnos el camino de la esclavitud a Jesús por María. Y la verdad es que el día de hoy me encuentro con el Padre Abel Mauricio Pino. Estoy muy contenta. Gracias, Padre. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Me da mucho gusto tenerlo. Es la primera vez que lo tenemos en el mundo católico, pero me da mucho gusto, Padre Abel, tenerlo con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches, Cecilia. Pues me gustaría presentar al Padre Abel Mauricio Pino, porque le conocemos poco, pero ahora le vamos a conocer más. Déjeme presentarlo, Padre. Él es Abel Mauricio Pino Abadía. Es de la congregación religiosa a la que perteneces misioneros hijos del Inmaculado Corazón de María o lo que también serían misioneros claretianos. Es natural de Colombia, pero desde el año 2000 reside en España. Al pertenecer a una congregación misionera, se le ha destinado a diferentes ciudades como Segovia, Valencia, Madrid. Él se ordenó sacerdote el 16 de diciembre de 2006 y actualmente está destinado como vicario parroquial de la parroquia del Inmaculado Corazón de María en la ciudad de Vigo, España. Por cierto, muy hermosa. Es encargado de la catequesis de infancia y juventud y la misa en familia. Asimismo, colabora con la delegación pastoral juvenil y universitaria de la diócesis de Tito y Vigo y también colabora con labores pastorales en algunos colegios de la ciudad de Vigo. Le gusta a él implicarse en todo lo que se ha permitido como sacerdote y favorecer la evangelización, la promoción vocacional y todo lo que se refiera a la evangelización de las almas. Así que el padre Abel Mauricio, que ahora está con nosotros, él tiene su YouTube, tiene su Gmail, que los vamos a poner aquí en la parte de abajo de la descripción. Y la parroquia, donde está es parroquia Corazón de María Vigo y tiene su propio YouTube, ¿verdad? La parroquia. Así que padre Abel, pues le doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que está con nosotros. La verdad es que es un honor tener a tantos sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen, que han dedicado su vida y dado su vida por nosotros, así como otros cristos en la tierra. Así que si quiere, empezamos para que usted tenga el tiempo suficiente para tener la reflexión. Si usted quiere decir algo más, pues encantada de la vida, ¿verdad padre? Sí, pues encantado de poder compartir este momento también con todos ustedes. Agradezco a Jenny, que ha sido la intermediaria también, para podernos comunicar. Y bueno, decía antes que estamos aquí alargando el día de San José Obrero. Así que también esta oración por un trabajo digno y que todos sintamos la protección de este patrono que tenemos dentro de nuestra iglesia. El muy silencioso, acompañando a María y al niño, pues también nos acompaña a nosotros en este día. Muy bien padre, pues nosotros invitamos a nuestro auditorio al que también le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Son las 6.6 tiempo de la Ciudad de México. Para aquellos que quieran unirse en otros lados, ¿verdad? Nada más que busquen la correlación entre la Ciudad de México y el país en donde se encuentran para ver su uso horario. Y vamos a empezar en la página 12, que es la Letanía del Espíritu Santo. El Padre me va a hacer el favor de guiarla y esta servidora será la que le conteste. Así que empezamos. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo. Ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten misericordia de nosotros. De unidad santa a un solo Dios. Ten misericordia de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo. Ilumínanos y santificanos. Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación, plandeanos sobre las aguas, las fecundaste. Ilumínanos y santificanos. Espíritu, por inspiración del cual han hablado los profetas. Ilumínanos y santificanos. Espíritu, cuya unción nos enseña todas las cosas. Ilumínanos y santificanos. Espíritu que das testimonio de Cristo. Ilumínanos y santificanos. Espíritu de verdad, que nos instruye sobre todas las cosas. Ilumínanos y santificanos. Espíritu que sobreviene a María. Ilumínanos y santificanos. Espíritu del Señor, que llena todo el orbe. Ilumínanos y santificanos. Espíritu de Dios, que habita en nosotros. Ilumínanos y santificanos. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Ilumínanos y santificanos. Espíritu de consejo y de fortaleza. Ilumínanos y santificanos. Espíritu de ciencia y de piedad. Ilumínanos y santificanos. Espíritu de temor del Señor. Ilumínanos y santificanos. Espíritu de gracia y de misericordia. Ilumínanos y santificanos. Espíritu de fuerza, de dirección y de sobriedad. Ilumínanos y santificanos. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz. Ilumínanos y santificanos. Espíritu de humildad y de castidad. Ilumínanos y santificanos. Espíritu de benignidad y de mansedumbre, Espíritu de multiforme gracia, Espíritu que escrutas los secretos de Dios, Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables, Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma, Espíritu en el cual renacemos, Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones, Espíritu de adopción de los hijos de Dios, Espíritu que en lengua de fuego sobre los apóstoles apareciste, Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos, Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres, ilumínanos y santificanos, sednos propicio, perdónanos Señor, sednos propicio, escúchanos Señor, de todo mal, líbranos Señor, de todo pecado, líbranos Señor, de tentaciones e insidia del demonio, líbranos Señor, de la presunción y desesperación, líbranos Señor, de la resistencia a la verdad conocida, líbranos Señor, de la obstinación y de la impenitencia, líbranos Señor, de la impureza de la mente y del cuerpo, líbranos Señor, del espíritu de fornicación, líbranos Señor, de todo espíritu del mal, líbranos Señor, por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, te rogamos óyenos, por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, te rogamos óyenos, por tu advenimiento sobre los discípulos, te rogamos óyenos, en el día del juicio nosotros pecadores, te rogamos óyenos, para que así como vivimos del Espíritu, obremos también por él, te rogamos óyenos, para que recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos, te rogamos óyenos, para que viviendo según el Espíritu, no cumplamos los deseos de la carne, te rogamos óyenos, a fin de que por el Espíritu mortifiquemos las obras de la carne, te rogamos óyenos, para que no te contristemos a ti, Espíritu Santo de Dios, te rogamos óyenos, para que seamos solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, te rogamos óyenos, para que no creamos a todo Espíritu, te rogamos óyenos, para que probemos a los Espíritus y son de Dios, te rogamos óyenos, para que te dignes renovar en nosotros el Espíritu de rectitud, te rogamos óyenos, para que nos confirmes por tu Espíritu soberano, te rogamos óyenos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, asístenos, te pedimos Señor, la virtud del Espíritu Santo, que purifique clemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal, te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor, Amén. Le tenías a Nuestra Señora, Señor ten piedad, 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 Señor Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios. Ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Inviolada, ruega por nosotros. Madre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, virgen prudentísima, virgen digna de veneración, virgen digna de alabanza, virgen poderosa, virgen clemente, virgen fiel, esclava del Señor, rega por nosotros, espejo de justicia, rega por nosotros, trono de sabiduría, rega por nosotros, causa de nuestra alegría, rega por nosotros, vaso espiritual, rega por nosotros, vaso honorable, rega por nosotros, vaso de insignia de devoción, rega por nosotros, rosa mística, rega por nosotros, Torre de David, rega por nosotros. Torre de Marfil, rega por nosotros. Haza de Oro, rega por nosotros. Arca de la Alianza, rega por nosotros. Huerta del Cielo, rega por nosotros. Estrella de la Mañana, rega por nosotros. Saluda a los enfermos, rega por nosotros. Refugio de los pecadores, rega por nosotros. Consoladora de los afligidos, rega por nosotros. Auxilio de los cristianos, rega por nosotros. Reina de los ángeles, rega por nosotros. Reina de los patriarcas, rega por nosotros. Reina de los profetas, rega por nosotros. Reina de los apóstoles, rega por nosotros. Rega por nosotros. Reina de los mártires, rega por nosotros. Reina de los confesores, rega por nosotros. Reina de las vírgenes, rega por nosotros. Reina de todos los santos, rega por nosotros. Rega por nosotros. Reina concebida sin mancha original, rega por nosotros. Reina asunta a los cielos, rega por nosotros. Reina del santísimo rosario, rega por nosotros. Reina de la familia, rega por nosotros. Reina de la paz, rega por nosotros. Reina de los esclavos de amor, rega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, santa madre de Dios. Para que nos hagamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo. Y por la intercesión gloriosa de Santa María, la Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo. Y concédenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestra, Señor. Amén. Salve, estrella del mar. Madre que diste a luz a Dios. Quedando perpetuamente, Virgen. Feliz puerta del cielo. Pues recibiste aquel ave de los labios de Gabriel. Ciméntanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos. Da lumbre a los ciegos. Ahuyenta nuestros males. Recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre. Reciba por mediación nuestras plegarias. El que, nacido por nosotros, se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todas suave. Haz que, libre de culpa, seamos suaves y castos. Danos una vida pura. Prepara una senda segura. Para que, viendo a Jesús, eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios, Padre. Glor a Cristo Altísimo. Amén. Amén. Oración a Nuestra Señora de San Luis María, Griñón de Monfort. Salve María, amadísima hija del Eterno Padre. Salve María, Madre admirable del Hijo. Salve Madre, fidelísima esposa del Espíritu Santo. Salve María, mi amada Madre, mi amable Maestra, mi poderosa Soberana. Salve gozo mío, gloria mía, mi corazón y mi alma. Sois toda mía por misericordia. Y yo soy todo vuestro por justicia. Pero todavía no lo soy bastante. De nuevo, me entrego a ti todo entero en calidad de eterno esclavo. Sin reservar nada, ni para mí, ni para otros. Si algo ves en mí que todavía no sea tuyo, tómalo enseguida. Te lo suplico y hazte dueña absoluta de todos mis saberes para destruir, desarraigar y aniquilar en mí todo lo que desagrada a Dios. Y plantar y levantar y producir todo lo que os guste. La luz de tu fe disipa las tinieblas de mi espíritu. Tu humildad profunda ocupe el lugar de mi orgullo. Tu contemplación sublime detenga las distracciones de mi fantasía vagabunda. Tu continua vista de Dios llene de su presencia mi memoria. El incendio de caridad de tu corazón abrace la tibieza y frialdad del mío. Sedan el sitio a tus virtudes mis pecados. Tus méritos sean delante de Dios mi adorno y suplemento. En fin, queridísima y amadísima madre, así es posible que no tenga yo más espíritu que el tuyo para conocer a Jesucristo y entender sus divinas voluntades. Que no tenga más alma que la tuya para alabar y glorificar al Señor. Que no tenga más corazón que el tuyo para amar a Dios con amor puro y con amor ardiente como tú. No pido visiones, ni revelaciones, ni gustos, ni contentos, ni aún espirituales. Para ti el ver claro sin tinieblas. Para ti el gustar por entero sin amargura. Para ti el triunfar gloriosa a la diestra de tu Hijo sin humillación. Para ti el mandar a los ángeles, hombres y demonios con poder absoluto sin resistencia. Y el disponer en fin sin reserva alguna de todos los bienes de Dios. Esta es, divina María, la mejor parte que se te ha concedido. Y que jamás se te quitará, que es para mí grandísimo gozo. Para mí, y mientras viva no quiero otro sino el experimentar el que tú tuviste. Creer a secas, sin nada ver y gustar. Sufrir con alegría, sin consuelo de las criaturas. Morir a mí mismo, continuamente y sin descanso. Trabajar como mucho hasta la muerte por ti, sin interés, como el mal vil de los esclavos. La sola gracia que por pura misericordia te pido es que en todos los días y en todos los momentos de mi vida diga tres amén es. Amén así es. Amén a todo lo que hiciste en la tierra cuando vivías. Amén a todo lo que haces al presente en el cielo. Amén a todo lo que obras en mi alma, para que en ella no haya nada más que tú. Para glorificar plenamente a Jesús en mí, ahora y en la eternidad. Amén. Amén. Oh dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Con esto terminaríamos las oraciones, Padre. Y lo dejo solo para que usted pueda hacer su reflexión antes de que termine, volver a entrar con usted. Si hay alguna pregunta, pues se la hacemos, un poquito interactuamos con los que se van a consagrar para despedirnos con su bendición. Así que lo dejo con los micrófonos. Muchas gracias, Padre. Estamos en el día 22. Gracias. Muy bien. Nos hemos puesto en las manos del Espíritu Santo, en presencia de Nuestra Señora. Y reconocemos que todo cuanto vamos a decir, cuanto va a suceder en nuestro corazón, es dando gloria a nuestro Padre Celestial. Poco simplemente por hacer memoria, estamos en el tercer bloque o la tercera parte de la preparación para nuestra consagración. Se tuvo una primera parte con 12 meditaciones, intentando vaciándonos del mundo. Este es el primer objetivo, vaciarnos. No podemos recibir el regalo sin haber vaciado nuestras manos, sin haber permitido que la gracia de Dios nos limpie, nos renueve por dentro. Se tuvo un segundo bloque, una segunda parte con siete meditaciones, intentando conocernos a nosotros mismos. Qué importante es este conocimiento personal para poder recibir el regalo y ser honestos de qué es lo que recibimos. Y ahora estamos en un tercer bloque, que es el conocimiento a María, nuestra madre. Intentamos conocerla a ella interiormente para poder así también nosotros consagrarnos a nuestro Señor, que es el objetivo y la meta de este caminar. Consagrarnos a Jesús por María, a través de nuestra madre. Ella es quien nos ha elegido, quien nos ha mirado. Personalmente, así es como yo me reconozco en mi vocación. Todo se lo debo a ella, a mamá. Y poco a poco ha sido ese irme liberando. En este día 22, tenemos la verdadera devoción al corazón de María. ¿En qué consiste esta consagración? Y es interesante tomar conciencia que si hay que clarificar en qué consiste esta verdadera devoción, es porque también hay falsas devociones. También hay errores, hay equivocaciones. Y conviene desvelarlo. Ayer el padre Luis Fernando Uribe nos recordaba que la verdadera devoción consiste en darse todo entero como esclavo a María y a Jesús por ella. Ser esclavo. Una palabra que hoy en día es rechinante en todos los sentidos. La esclavitud. Hoy en día tenemos muchas esclavitudes, pero no queremos reconocerlas. Y María se hace esclava para que nosotros también asumamos esta misma esclavitud, esta misma entrega. Y en esto consiste esta devoción. San Luis María Griñón de Monfort nos deja al descubierto siete falsas devociones. Y vamos a empezar por aquí, de manera muy rápida. Están los que son devotos críticos, que no creen en nada, pero son muy prontos para criticarlo todo. La soberbia les puede. Se creen en la verdad absoluta y por eso les rechina la devoción popular, el que haya alguien rezando el rosario, el estar de rodillas delante de alguna imagen de nuestra madre, el procesionar, ¿no? Esas emociones que despierta nuestra madre, esa ternura que espabila en nuestro corazón. Pues los que tienen esta falsa devoción, que están más centrados en sí mismos, han de corregirlo. Otra falsa devoción es los devotos escrupulosos, que temen ser demasiado devotos de la Santísima Virgen y tienen miedo a irrespetar al Señor. Pero los santos nos recuerdan que no hay tope para querer a mamá. Lo que hay es agradecimiento, un profundo agradecimiento por tener a una madre que no merecemos, a que nos ha dado la vida biológica, nos recuerda. A mí me suele pasar. Mi madre de la tierra me lleva a la madre del cielo. Y mi madre del cielo me lleva a, con sencillez, volver a reconocer la grandeza de mi madre aquí de la tierra. Por lo tanto, no puede haber escrúpulos, siempre nos va a quedar faltando un poquito más. El mismo Dios se inclinó ante ella para proponerle este proyecto de amor, de ser madre. Todos esperábamos al Salvador, pero solamente la sencillez de esta mujer cautivó el corazón de Dios. Esta tercera falsa devoción, los devotos exteriores, que hacen consistir sus devociones en meras prácticas externas. Es todo muy superficial. Luego lo veremos con la verdadera devoción en que consiste. Pero estas son meras prácticas externas, rápidas, rutinarias. Son esos rezos del rosario que parecen una maratón. Ya lo recé, pero un cuento en cinco minutos. ¿Esto lo voy a amarillanar en el Señor contigo? No, es que la Virgen sabe leer, sabe en idiomas. Entonces, es meramente externo, sin disfrutarlo, sin sentirlo, sin experimentar ese amor, esa ternura en cada Ave María. En ese apuntarme en la parroquia, en la cofaradía, a donde la Virgen me lleve. Una cuarta falsa devoción son los devotos presuntuosos, que bajo el ropaje de esta falsa devoción a la Santísima Virgen, viven en cegados, en senegados en el pecado, viven empantanados, viven hundidos en su pecado y presumen de ello. La madre sabe que soy así. Mamá sabe que soy así. Ella sabe que este es mi pecado y parece que allí me voy a quedar. Esta es una falsa devoción, porque la madre lo que hace es ayudarme a salir de este error. La madre, con paciencia, se pone a mi lado para que yo salga de todo esto. Una quinta falsa devoción son los devotos inconstantes, que por su ligereza cambian sus prácticas de devoción o las abandonan a la menor tentación. Inconstantes, según les va la vida. Si la cosa va mal, entonces fuerte y agarrado el rosario. Cuando la cosa va bien, no me acuerdo de mamá. No me acuerdo de la Virgen. Soy inconstante porque vienen otras preferencias. Porque en mi escala de valores, tampoco soy realmente honesto. Soy constante. Y entonces mamá es como el salvavidas que hay en una piscina que está allí. Y mientras no lo necesite, pues ahí está, llenándose de polvo. Y ya vendrá otro momento en el que me acogeré a ella. Yo aquí lo identifico como los que necesitan un día de la madre para ese día decirle a mamá que la aman. Cuando todos los días son días de la madre. Ahora lloramos o algunos lloran porque no está, porque no se lo dijeron suficientemente. Bueno, pues estos inconstantes echan mucho de menos también a la Virgen María. Una sexta falsa devoción son los devotos hipócritas que entran en sus parroquias, en la Legión de María, en la cofradía, en los distintos grupos. Se visten con la medalla, se ponen la capa, la capa de la Santísima Virgen o de la cofradía. Pero simplemente para parecer santos. Para que vean y le digan qué buenos son. Son los que el Evangelio también el Señor denuncia. Solamente quieren que les vean cómo rezan, cómo actúan. Pero su corazón, su corazón no le pertenece a la Virgen. Su corazón no le pertenece a Dios. Su corazón solamente se pertenece a ellos mismos. Y son hipócritas porque quieren aparentar, pero no lo viven. Cuando se quedan solos, se dan cuenta de que están consigo mismos. Y una última falsa devoción son los interesados. Que solo recurren a la Virgen para liberarse de males corporales o alcanzar bienes de este mundo. Cuando me duele aquí, cuando me duele allá, cuando tengo que hacer un examen, cuando voy a buscar trabajo, cuando me pelee con mi vecina, cuando tengo un interés. Por lo tanto, la Virgen no es más que para pasarle mi lista de la compra de necesidades. Como cuando se va al supermercado y se lleva la lista. Una vez ya tengo todo en el cesto, en el carro de la compra, hasta la próxima vez que tenga que volver. Es una devoción simplemente por interés. No es el regalo que seduce el corazón y que uno agradece en todo momento. Luego hay otro tipo, ¿no? No lo menciona San Luis María Griñón de Montfort, pero nosotros lo conocemos, ¿no? Que son un poco también por exceso los que aquí en algún pueblo, ¿no? Aquí yo estoy en España. España es tierra de María. Decía Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Y en los pueblos hay tanta devoción a mamá. Pero hay algunos que se pasan porque dicen con la Virgen no la toque nadie. Pero al de las barbas, Jesús. Bueno, eso es otra cosa. A mi Virgen, a mi Señora, sí. Pero con la Iglesia no tengo nada que ver. No quiero saber nada de los curas y de sus historias. Y solamente aparecen para cargar la sanda de la Virgen, emocionarse a benditos y a Dios. Pero allí queda. Entonces ponen a la Virgen por encima del mismo Dios. Y se pasan. Se pasan de rosca. Una mala religiosidad, una mala formación también. Que no nos deja vivir, ¿no? Todo esto son falsas devociones. Y todo esto no es para lo que nos consagramos. Todo esto es lo que tenemos que reconocer y desandar. Estamos aquí en... Estamos en año Jacobeo, año del apóstol Santiago. De hecho, hoy empezó una peregrinación de la Virgen, una imagen de la Virgen. Que va a acompañar a recorrer este territorio español. Incluso recordando eso, el apóstol Santiago. Que vino a evangelizar a estas tierras y en un momento de desencanto. De ver qué duro es esta evangelización en este primer mundo. En estas tierras europeas, aquí en España. Y la madre se le manifiesta, se le muestra. Esta Señora del Pilar y lo anima, lo fortalece, lo aviva. Bueno, pues nosotros la idea es hacer un camino con mamá. Un camino de santidad. Y tenemos que desandar lo que nos ha llevado a todo lo contrario. Porque como dice San Luis María Quiñón de Montfort. El demonio nos engaña. Y quiere realmente vender por baratija lo que es oro. Lo que es plata. Lo que es verdadero. Lo que es fuerte. Lo vende por baratija. Como en el mercado. Para que nos desencantemos. Para que creamos que realmente tiene que quedarse las cosas así. Y no ir a más. Así que bueno. Pues todo esto son falsas devociones. He dicho así un poco muy por encima. Y ahora vamos a ver las cinco características de la consagración total. Recordar que estamos en el tercer apartado, el tercer bloque. Donde la idea es conocer a nuestra madre. Para así mismo nosotros también dejarnos acompañar por ella. Podemos hacer un camino a ciegas. No es lo que el Señor pretende. Quiere que nosotros también pongamos todo nuestro corazón, toda nuestra mente, todo nuestro ser. Como lo rezamos, como reza el pueblo judío. Y que también lo acogemos nosotros con el Shema. Amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con todo nuestro ser. Pues un poco a sí mismo, ¿no? Como lo ha hecho nuestra madre. Entonces la conocemos para caminar con ella. Y la devoción a nuestra madre tiene cinco características, ¿no? Una es una devoción. Ha de ser una devoción interior. Una falsa devoción, como hemos visto antes, es meramente superficial. Es solo externo. Pues nuestra madre nos recuerda que la devoción es un proceso del espíritu y del corazón. El espíritu, la Virgen María, es la llena de gracia. Alégrate, Virgen María. El Señor está contigo. El Señor ha visto gracia en ti. Es la llena del Espíritu Santo, la que se deja poseer plenamente por el Espíritu de Dios. El que aleteaba sobre las aguas, el que lo pronunció, pronunció y vio fue creando. Pero, pues, nuestra devoción ha de ser también en esta clave. Y en esta clave como María, que todo lo guardaba en el corazón. El lugar de la sabiduría es este. Confundimos si simplemente tenemos que entenderlo aquí con la cabeza. Si lo que pasa aquí no llega aquí como nuestra madre, no vamos a entenderlo nunca. Por eso dice en el Evangelio según San Lucas que María, por su parte, guardaba todas las cosas y las iba meditando en su corazón. Lo dice cuando le anuncian que una espada traspasará su alma. Y lo dice también cuando el niño se le pierde en el templo. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre? Y María lo guardaba todo en el corazón. El momento de aplicar todo lo que se había removido por dentro fue a partir de habernos recibido a nosotros al pie de la cruz como hijos. Bueno, pues toda esa es la sabiduría. Entonces, una devoción que tiene que ser interior. Sobre todo interior. De dentro hacia afuera. Hay veces en las que tenemos, lógicamente, hay que hacer prácticas. Tenemos que ejercitarnos. Pero tiene que ser movido desde dentro. Desde dentro. No simplemente externo, sino desde dentro. Segundo, ha de ser una devoción tierna. Y qué hermoso. Porque Dios es padre y es madre. Si recordamos el cuadro de Rembrandt, de la parábola del hijo pródigo, en la imagen hay dos manos. Una masculina y la otra femenina. Mostrando que Dios es padre y madre. La Virgen no es Dios. La Virgen no es Dios. Pero representa, hace cercano ese momento. Nos facilita el encuentro con el padre. Cuántas veces en casa el padre, que es el que marca las normas, marca las directrices. Y para poder conseguir algo, buscamos primero nuestra madre. La endulzamos y ella nos consigue lo que necesitamos. Recordamos esa ternura con la que María, en las bodas de Caná, se acerca al hijo y le muestra la necesidad. Y con esa misma ternura le dice a los sirvientes, haced lo que él lo dice. Ternura y autoridad también, no quiere decir una cosa o la otra. No, el ser tierno es también con autoridad, con convencimiento. Y nuestra madre así es como nos habla, con ternura. Y esto produce también confianza. El amor da confianza, da seguridad. María envolvía en pañales al niño cuando nació. Toda madre desea que su bebé nazca en un lugar digno. Y María y José van a dar a luz, van a tener a ese niño en un portal. Pues ese lugar que es desagradable de entrada, lo han convertido en un hogar. Convirtieron el pesebre, el lugar donde comen los animales, en la patena, donde depositan el niño. Con ternura, con suavidad, con delicadeza. Ahora intenta tú imaginarte qué quiere hacer mamá cuando tú le entregues realmente tu corazón. Ella que te ama y que te ha elegido. ¿Qué va a hacer con tu corazón cuando tú realmente te fíes de ella? Una devoción que es tierna. Y tierna no es solamente para mujeres. Es también para nosotros los hombres. Nosotros también estamos llamados a ser tiernos y no por eso somos menos hombres. Tiernos, delicados, atentos, detallistas como mamá. Una devoción que es santa. Recordamos que la idea es consagrarnos a Jesús por María. Y esto tiene de fondo nuestra santidad. Estamos llamados a ser santos. Como nuestro Padre Celestial es santo. Ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Y María nos enseña esto. Entonces San Luis María Griñón de Monfort nos regala diez principales virtudes. Diez. Principales. Mamá seguro que le encontramos muchas más. Pero él nos habla de diez, ¿no? Su humildad profunda. Humildad. Dos veces encontramos de seguido que ella se reconoce humilde, ¿no? Cuando el ángel le anuncia que va a ser madre, ella pregunta ¿y cómo va a ser esto? Y finalmente su respuesta es, he aquí la esclava del Señor. He aquí la esclava. Hágase en mí según tu palabra. Aquí está la esclava del Señor. Y cuando ha visitado a su pariente Isabel, a su prima, en el Magnífica, vuelve a decir, el Poderoso ha visto la humillación de su esclava. Por eso me recordarán. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Y ha hecho obras grandes porque ha visto la pequeñez de su servidora, de su esclava, de su aliada, con humildad. Quien hace la obra es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu. Y ella es aliada en esta gracia de salvación. Por eso ahora se está pidiendo al Papa que la reconozca como corredentora y que sea reconocido también como un dogma corredentora. Ella no es la que nos redime, pero participa con total humildad de esta obra grande. Alguien tan pequeño en un proyecto tan inmenso. Y María nunca, nunca se salió de esta línea. Otra virtud, la segunda, su fe viva. Creyó en lo que el ángel le dijo. Que no es cualquier proyecto. Yo voy a distintos colegios y siempre les digo que yo sueño con estar delante de un futuro presidente. Que sueño con estar delante de un futuro director de una multinacional. Que sueño con estar delante de un futuro obispo, un sacerdote. Delante de una madre de familia, de familia numerosa. Y cuando planteo así proyectos grandes, 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 todos se rían como si estuviera diciendo una locura. ¿Y por qué no? Fue lo mismo que San Ignacio de Loyola se planteó en su proceso de conversión. Cuando leí la vida de los santos y un día se dice, y si ellos tienen el Espíritu Santo, que es el mismo que recibí yo en el bautismo, ¿por qué no voy a poder yo? Y empieza su proceso de conversión. Si yo soy hijo de la Virgen María, como todos los santos, porque todos los santos han tenido que ver en una relación muy íntima con la madre, con nuestra madre, ¿por qué yo no voy a ser santo? ¿Por qué lo veo imposible? ¿Por qué el Poderoso no puede hacer obras grandes por mí, si yo me dejo guiar por mamá? Cuando Jesús nos entregó al pie de la cruz, hijo, he ahí a tu madre, fue para que tú te convirtieras en otro Cristo, tú fueras otro Cristo aquí en la tierra. Bueno, feliz la que ha creído, le dice su prima Isabel, porque se cumplirán las cosas que el Señor te ha dicho. Feliz, feliz, bienaventurado en los que crean, nos va a decir más adelante el Maestro. Y se lo va a recordar a Tomás cuando ha resucitado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Cree, cree. Otra de las virtudes de nuestra madre es su obediencia. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, durante toda la vida. El proyecto que le plantea el ángel es también un descubrimiento que tiene que ir dando poco a poco. María se fía, pero luego es obediente. Es consecuente a su sí. Va a buscar a su pariente Isabel, a quien le han anunciado que está en embarazo, y allí comprueba, porque sin decir nada recibe el saludo. Cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría. Pero si no ha dicho nada. Y se encuentran. Y va descubriendo realmente quién es este niño. ¿Quién es este Salvador? ¿Y qué tipo de Salvador? Jesús tiene que ir al desierto una vez el bautizado para comprobar qué tipo de Mesías es el que está llamado. María lo fue comprobando en la medida en que lo vio crecer. Y por eso llega a las bodas de Caná. Y ella es la que anticipa ese momento. No tienen vino. Y este milagro ha servido para que los discípulos empezaran a creer en el Maestro. María intercesora. María obediente. María que sabe lo que se le viene encima. Porque así se lo anunció también cuando la presentación del niño. Una espada atravesará tu corazón. Pero se quedó corto porque al final fueron siete. Siete espadas. Bueno. Obediencia. Hágase en mí según tu palabra. Hágase lo que el Señor quiere para mí. Hágase lo que el Señor quiere para su pueblo. Otra virtud de nuestra madre. La oración continua. Sin oración no le conocemos. Sin oración no conocemos al Señor. Sin oración no hay intimidad, no hay relación. Si no hay diálogo. ¿Cómo podemos llamar amigo a alguien con quien nunca me encuentro? ¿Cómo se le llama a alguien padre si no le dedica tiempo para estar con su hijo? Y María lo dedicó todo. Lo dedica todo a su hijo. En una oración continua. María guardaba todo en su corazón. Por lo tanto en su corazón estaba en ese continuo diálogo. Ese removerse, moverse, removerse. Un continuo diálogo. La llena de gracia dialogando con el Espíritu Santo. Pues en nuestra consagración, en nuestra verdadera devoción, está el sentirnos invitados a la oración continua. Todos los días. Todos los días tener nuestro tiempo de oración personal. Todos los días. A través del rosario, a través de los sacramentos, a través de la lección divina. Como el Señor se quiera comunicar contigo. Porque con cada uno el Señor tiene su manera de relacionarse. La iglesia nos ofrece unos medios muy importantes y que tenemos que cuidarlos. Pero luego está el diálogo. Hay quienes tienen otras maneras, ¿no? Entonces, a través de los sacramentos, directo ahí la Eucaristía. Dialogar con el Señor. Oración. El maestro le dice a sus discípulos en el huerto de los olivos, pero ni siquiera una hora has podido orar. Ni siquiera una hora has podido descansarte conmigo. Te duermes. Ejercítate porque la carne es débil, pero el espíritu es ligero. Y por eso necesitamos la oración. Otra virtud. Su mortificación universal. Y a ti mismo una espada te atravesará el alma. Le fue anunciado. El sacrificio. El ver a su hijo morir en la cruz. El ver cómo lo humillaban, cómo lo insultaban. Cómo lo trataron de loco. Dice el Evangelio. Que en algún momento fueron a buscarlo porque le reconocían o lo creían loco. Y esto cómo duele en una madre cuando su hijo es despreciado, cuando su hijo es humillado, cuando su hijo es tratado por tonto, cuando tonto es aquel que no reconoce la grandeza de quien tiene delante. Ese es el tonto. Pues María se mortifica. Muere con su hijo. Resucita con su hijo. Y así mismo lo hace con nosotros. También nos acompaña en este camino, muriendo a todo lo que nos sobra, ayudándonos a morir, pero ella con nosotros, para poder realmente ser otro Cristo. San Luis María Grignón de Montfort resalta su pureza divina. Y aquí hace referencia sobre todo a la virginidad del corazón. No es una mera virginidad corporal, física. No. Porque incluso quienes la han perdido por intercesión de la Virgen puede recuperarse esa virginidad del corazón. Esta virginidad es recuperable porque es una gracia que nuestra madre nos quiere conseguir también a todos. Y para eso ser muy honestos. Y para ello reconducir nuestras prácticas, nuestras acciones. Una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. En un mismo versículo, dos veces se reconoce esta grandeza en nuestra madre. Una virgen. Una inocente. Una limpia. Una pura. Una santa. San Luis María Grignón nos regala también, o nos subraya, la caridad ardiente en nuestra madre. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, una ciudad de Judá. ¿Por qué se levantó con prontitud? Porque la caridad tiene que ser así. Quien ama, vuela a asistir. Quien ama, vuela a ayudar al necesitado. Quien ama no se queda simplemente contemplando. El buen samaritano se baja de su cabalgadura y se pone a servir. El maestro se quita el manto y se pone a lavarle los pies a su discípulo para que experimenten el amor. Es una experiencia. La caridad es experiencia, es práctica. Y nuestra madre nos recuerda que en cuanto supo que su pariente estaba en estado, estaba en embarazo, ya de seis meses, por lo tanto tiene que darse prisa porque ya está muy cerca el nacimiento, recorre esos 150 kilómetros que la separaban de Aincarén para encontrarse con su pariente. Que claro, no iba en coche, no iba en carro. Tenía que ir en caravana y caminando, por lo tanto necesitaba varios días de camino. Varios días en su mente, en su corazón, pensando en qué se iba a encontrar. Su corazón la llevaba. Se dice que esta fue la primera procesión del corpus. María llevando en su vientre al niño y recorriendo las calles, ¿no? Conocemos, estamos haciendo un camino. Nuestra madre camina silenciosa junto a nosotros y no nos damos ni cuenta. Una nueva virtud es su paciencia heroica. Cuánta paciencia tuvo que tener, mezclado con el dolor al pie de la cruz. Paciencia. Paciencia. La paciencia que sostuvo también al discípulo amado, que sostuvo a María Magdalena y a las otras Marías. La paciencia que le fue otorgada para recibirnos y empezar realmente su misión como madre nuestra. Al pie de la cruz estaba el discípulo a quien tanto amaba el maestro y estaba su madre y a ella le entregó a su hijo. Hijo, era ahí a tu madre. Y volvemos a empezar nuestra historia. Una penúltima virtud. Su dulzura angélica. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, le dijo Isabel. Yo suelo, en este tiempo de Pascua, intento imaginarme cómo sería la voz de Jesús cuando pronunció el nombre de María. Allí en junto al sepulcro, ella llorando, destrozada y cómo sería el pronunciar esa voz María. Pero es que en esa misma clave podemos intentar imaginar y cómo sería de dulce la voz de la Virgen cuando saludó a Isabel. ¿Cómo sería ese Shalom? Ese es la paz. La paz que el resucitado nos viene a dar a nosotros. Una vez ha resucitado, una vez se hace visible la paz. La paz es lo que hace visible. María le lleva paz a su pariante Isabel. Shalom. Y salta la criatura de alegría. Ay, la dulzura, la dulzura de mamá, la dulzura angelical. Y por último, su sabiduría divina. La sabiduría de quien conoce a su hijo. Y aquí volvemos a las bodas de Cana. Haced lo que él os diga. Antes el hijo le había dicho, pero ¿qué hay entre tú y yo, mujer? Y María tiene muy claro qué es lo que hay entre ella y su hijo. Lo tiene clarísimo. Por eso va a donde los sirvientes y dice, haced lo que él os diga. Hacedlo, cumplidlo. Y este es el evangelio de María. Haced lo que él os diga. Acercarnos a María sin temor es ganar en sabiduría porque ella nos lleva directamente a su hijo. A nuestro Señor. A nuestro Salvador. Cualquier santuario mariano es cristocéntrico. En el centro, la custodia. En el centro, la Eucaristía. En el centro, los sacramentos. Haciendo la reconciliación y mamá allí, acompañándonos. Regalándonos esos aromas. Ese aroma de las rosas que nos recuerdan que ella está presente y nos acompaña y que nos impulsa para no tener temor. Sabiduría del corazón. Bueno, estas son las virtudes, ¿no? Llevábamos tres características de la consagración. Una devoción interior. Devoción tierna. Devoción santa. Y una cuarta devoción es la devoción que tiene que ser constante. Una falsa devoción es esto que va fluctuando. Hoy rezo el rosario. Mañana no tengo tiempo. Dentro de una semana me acuerdo que a ver si le rezo a un ave María por lo menos. No. La verdad de la devoción es constante. Es frecuente. Unos días habrá mucha más intensidad que otros, pero no se deja. ¿No? Se consolida en el bien y hace que no abandones fácilmente las prácticas de devoción. No vive, no es un mero sentimentalismo. El amor no es un mero sentimentalismo. Hoy te amo mucho porque estoy desbordado de gozo. Y cuando estoy triste, no te quiero. No. Esta es la mala educación que hemos recibido muchas veces de te quiero. Cuando hace las cosas que yo quiero y no te quiero cuando no obedeces. No, con la Virgen no pasa igual. Con mamá no es así. Mamá está siempre con nosotros. Por eso no podemos ser tan fluctuantes. Es constante. La verdadera devoción es constante. Si durante estos 33 días te has habituado al rezo del rosario, no lo dejes. No lo dejes. Después de que te consagres, no lo dejes. Al contrario, tómale más amor. Fijaros, cuando yo entré en el seminario, en la casa de formación nuestra allí en Colombia, porque yo entré como claretiano en Colombia, en Medellín, con un compañero que estábamos apenas conociéndonos, pues nos fuimos conociendo con María por medio, porque nos apartábamos después de la comida, después de la cena, nos apartábamos un poco y rezábamos el rosario juntos. Pero nuestra manera de meditar, cada misterio, era compartiendo nuestra vida. Ejemplo. Primer misterio de los gozosos, ¿no? El ángel anunció a María. Y entonces empezábamos, ¿y cómo fue tu vocación? ¿A ti cómo te llegó? ¿Cómo has sentido que Dios tenía un proyecto contigo? Y compartíamos. Entonces ya luego rezábamos las aves marías como un ofrecimiento. Ah, mamá, esto no queremos olvidarlo nunca. Ayúdanos para que no nos olvidemos del primer amor, porque es fácil. Pasa el tiempo y ya vemos que tantos lo van dejando, porque se alejan del primer amor. Entonces íbamos compartiendo nuestra vida, nuestros anhelos, nuestras ilusiones, entre misterio y misterio. Distintas prácticas. Rezar el rosario como el Señor te inspira, pero agarrado siempre a Él. Y ya por ir terminando, la última característica de la verdadera devoción es que es desinteresada. Es desinteresada. Miran, todos tenemos una deuda con nuestra madre. Todos. Porque nos han regalado la vida. Esa es una deuda impagable. La iglesia nos ha regalado una vida espiritual, una deuda impagable. Nuestra madre nos ha regalado el Salvador, una deuda impagable. Su sí ya es una deuda, porque su sí también ha sido mi sí. Por lo tanto, no es por mis intereses, sino por el gozo de reconocerme hijo de la madre. Y entonces, como no es una cosa interesada, me lleva a revisar mis intenciones. Mi recta intención, que dice también San Ignacio de Loyola. Cuando se hace un buen discernimiento espiritual, hay que revisar las intenciones, que no siempre son del todo puras. Pero que no sean al principio puras no quiere decir que no se vayan a purificar. Y ahí es donde tenemos que dejarnos ayudar. Que la primera motivación no sea del todo clara no es el problema. El problema es que no quiera que se clarifique nunca. Eso es el problema. Y nosotros nos consagramos para mayor gloria de Dios. Este es nuestro objetivo. Nos consagramos a Jesús para mayor gloria de Dios. Para poder conseguir ese llamado que nos hace el Padre a ser santos. Para mayor santidad. No para no equivocarnos nunca. Que a veces confundimos santidad con no me equivoco nunca, no meto nunca la pata. No, 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 no. Santidad es estar siempre con la mirada puesta en Dios. Y si me caigo no pierdo la mirada porque sé que me va a levantar. Y arriesgo desde Él. Y en medio de esta pandemia es también vivir sin miedo. Y por último, una salvación. Buscamos la salvación de todos. Buscamos la salvación de todos. Hay muchos que no creen en mamá porque nosotros quizá manifestamos una devoción equivocada. Los evangélicos no reconocen a la madre porque no la han experimentado. Y quizá la madre necesite de tu ternura, de tu buen hacer, para que también se acerquen a ella. Rezar el rosario y volver a casa, armar cantaleta, hacer burrido, a despotricar de todo el mundo, a seguir siendo groseros, a seguir... No. No. La devoción tiene que llevar a poder ayudar a que otras almas también se salven. Y nosotros estamos llamados a dar ese testimonio. Bueno, pues estas son las cinco características. La recuerdo rápidamente. Devoción interior, que es un proceso de espíritu y del corazón. Una devoción tierna, de madre. Una devoción de confianza en Dios. Devoción santa. Santa, recuperando las virtudes de nuestra madre. Dejándonos guiar por ella. Dejando que también calen en nosotros. Es una devoción o una consagración que tiene que ser constante. Esto no es solamente 33 días y ya me olvido de la madre. Y por último, una devoción desinteresada. Con el único anhelo de la santidad. La gloria de Dios y la salvación de todos. Muchas gracias, Padre Abel. Muy, muy interesante su reflexión. Y sobre todo, que sepamos cómo es la devoción a la Santísima Virgen antes de consagrarnos. Es algo muy importante. Así que, pues tiene algunas preguntas. Le vamos a hacer algunas de estas preguntas. Lo que nos dé un poquito de tiempo. Hay algunas que rápidamente le conto a María Isabel Díaz Malamoco. Cómo tener las oraciones de consagración. Tú puedes tener el folleto en PDF. Ahí están continuamente diciendo dónde puedes escribir para que te lo manden. Alejandra Luna Ornelas. Padre Abel, me gustaría preguntarle cuál es la diferencia entre alma y espíritu. Bueno, el alma es lo que se va a unir plenamente con Dios, Padre. Es lo que el malo intenta arrebatarnos y confundirnos. Porque es lo que quiere que no llegue a donde tiene que llegar. Que es la casa del Padre. El espíritu es el aliento de vida. El aliento que nos mueve, nos impulsa, nos anima. Y el espíritu más grande es el que el Señor nos regaló estando en la cruz. El aliento que sopló cuando resucitó para poder que saliéramos de nuestros miedos. El alma es lo que tenemos que cuidar, que no se manche. El día de nuestro bautismo nos cubrieron con una vestidura blanca y nos dijeron así tiene que ser tu alma siempre, limpia, pura, sin ninguna atadura, sin ningún pecado, sin ninguna envidia, sin ningún recebo. Ahí es donde tenemos que poner todo el acento. En cuidar eso. Lo más profundo de ti, esa es tu alma. De donde surge la verdadera libertad que el Señor te ha concedido. Tu alma es lo más precioso, es tu tesoro. Y donde el Señor, con quien el Señor se relaciona con tu alma. Evelyn dice, en esos maravillosos días de la consagración, llevo tres días en que estoy de mal carácter, sin paciencia, como sin alegría. ¿Qué puedo hacer? Porque al contrario, debería estar feliz. Bueno, como decía, no es un mero sentimentalismo. No es simplemente una emoción. Recuerda que esto es un regalo que el Señor te quiere hacer. Esto es como cuando te preparas para celebrar el día de tu cumpleaños. ¿Cuántos regalos te van a dar? No lo sabes. Simplemente te dispones para celebrar ese día donde reconoces que tu vida es un regalo. Que hoy está de mal humor. Bueno, pues regálate un tiempo para relajarte, tranquilizarte. Reza a un Ave María con más paz, con más tranquilidad. Entregándole ese enfado, ese disgusto, esa situación a la madre. Pero no te dejes arrebatar porque es el mal espíritu el que intenta robarte. Durante estos días de preparación ha habido problemas de conexión. Yo veía algún día lo que costaba, ¿no? Y Cecilia decía, jo, le estamos dando muy duro al malo porque nos quiere. Mira que nos lo pone difícil. Y la tentación es, ah, lo dejamos, lo tiramos porque, ah, esto es muy complicado. Y sin embargo insiste, insiste, venga, por aquí no, por otro, vamos a meternos en este. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo quiero ese regalo y no me voy a dejar robar mi regalo porque es un don de Dios para mí. Y es lo que yo te puedo decir, ¿no? Que no te dejes robar por nada lo que Dios te quiere regalar. Andrea le dice, quiero preguntar al Padre, yo rezo el rosario pero solo los misterios del día. Es decir, ¿me sirve o necesariamente tengo que rezar todos los misterios cada día? Bueno, nuestra madre cuando se ha manifestado nos invita a rezarlo completo en la medida de lo posible. Pero tenemos marcado los lunes los gozos, los martes dolorosos, como para facilitarnos también. Esto, esto, esto son bienesciéndolos mínimos, ¿no? Quien siente mucho amor, yo por lo menos cuando voy a los colegios hay veces que rezo las cuatro partes. Porque realizo cuatro itinerarios de ida, misterio de gozo, vuelvo, dolor, voy, luz, vengo, gloria y termino rezándolo todo. Pero el mínimo, mínimo y mínimo, pero claro, cuando uno está muy enamorado los mínimos no le valen. Uno quiere los máximos, uno quiere más. Por amor quiere más. Bueno, pues mínimo es por lo menos una de las partes, ¿no? Uno de los misterios, los misterios del día. Exactamente. Los que nos toquen cada día. Muy bien. Hay varias personas que nos preguntan que entraron tarde, que no estuvieron al día, que si se pueden consagrar, pónganse al día y se consagran. O siguen a partir de ahora y cuando terminen se ponen al día con ese compromiso con la Madre Santísima. Hay personas que no están conscientes de cada etapa, pero pues que vayan viviendo cada etapa. Ahorita estamos entrando en esta etapa, que vivan en esta etapa y después hacen las otras que les faltan. Carmen González le pregunta, ¿qué es eso o son las cofradías? Bueno, las cofradías son asociaciones de fieles laicos que en torno a un misterio, pues intentan vivir su espiritualidad. Aquí en España hay muchas, ¿no? Donde en torno a algún misterio, un paso, cuando llega Semana Santa, pues lo resaltan, lo presentan, lo viven. Y en torno a ello, pues como que van viviendo su espiritualidad, ¿no? Es espiritualidad del corazón, ¿no? Por eso el cofrade, ¿no? Y hay unos compromisos, hay unas alianzas, hay unas… Sí, compromiso, ¿no? Dice, ¿podrías preguntarle al Padre la consagración a Jesús por María? ¿Es lo mismo hacerlo a la Virgen de Guadalupe? Yo sé que la Virgen es la misma, pero tengo esa duda. Pues yo soy hijo del corazón de María, tengo aquí la Inmaculada, creo un montón en la de Guadalupe, atiendo los mensajes que ha dado en Fátima. Si la Madre es la misma, es la misma consagración. Tiene la… en cada sitio resaltan algún detalle, ¿no? Algún detalle de su manifestación. En consagrarse, la… Importante la consagración a Jesús a través de María. Y quizá eso los matices, ¿no? La Virgen de Guadalupe es la señora de la evangelización. Y quizá cuando uno se prepara, tiene muy presente la delicadeza con la que une dos pueblos, dos culturas. Y sin derramar ni una gota de sangre, solo con amor. La Virgen de Fátima nos invita a la conversión, al perdón. Entonces quizá cuando no se consagra en torno a este misterio, a esta presencia, pues se manifiesta mucho más el que hay que reconciliarse. Que hay que pedir perdón, que… ¿no? Bueno, pues así las distintas advocaciones, distintas devociones tienen estos matices. Pero la madre es, la madre la misma, aunque hoy venga vestida de blanco, otro día de azul, hoy esté en la misma mamá. Y lo más importante es que la madre. Sí. Las dudas que tengan del formulario, pregúntelas a través del correo electrónico. Pero sí, si quieren consagrarse más personas por potestad, pues vienen el formulario. Ale Rodríguez, me quiero consagrar y a mi familia. También todavía estoy a tiempo para hacerlo. Estoy viendo todos los temas. Me faltan tres para escucharlos todos, desde luego. Si te faltan poquitos, así que ponte al día. Dice, ¿qué nos sugiere hacer para poder rezar los 20 misterios durante 30 días? ¿Puedo rezar fraccionado en el día? Sí, claro. La otra parte es a lo largo del día. Acabo de decir que yo yendo a algún colegio, a los dos colegios que tengo un día, de ida rezo un misterio y voy pensándolo, vuelvo, rezo el otro. A lo largo del día. Mi madre, mira, mi madre, yo aprendí a verla a ella porque ella, rezando con la barra de jabón, iba marcando las cuentas en la barra que tenía. Y allí iba sumando. Y estaba alabando y estaba rezando el rosario. Entonces, a lo largo del día tienes todo el día. Puedes rezarlo, sí, sin problema. Lo mismo pregunta Amore Perteamore. Así que ya le contestaron. Jesse pregunta, ¿cómo tener un mejor acercamiento con Mamita María? ¿Cómo poder dedicarle más intimidad, más silencio cuando los hijos se llevan la mayor parte del tiempo? Gracias, bendiciones. En el corazón está siempre. Si eres madre, si eres madre, sabes que necesitas un referente para poder amar todavía más como madre. El Señor nos la regaló a la Virgen María para que aprendamos de ella. Entonces, por esa misma necesidad le dedicas un poco más de tiempo. Lees también sobre ella. Lees el Evangelio. Porque ya digo que lo importante es, es Jesús. María no se acerca. Pero aquí lo importante es que al mirarla a ella, te acerques al Salvador. No te quedes solamente en la Virgen, ¿vale? Belén Magdalena Ruiz dice, Cecilia, tengo la misma pregunta que Chechi. Dice, ¿por qué? De repente vienen a mi mente malos pensamientos. Otras veces al leer la Santa Biblia hay palabras que pareciera como que me llevan a pensar el lado malo de la palabra. ¿Qué puedo hacer? Bueno, esto viene siendo formación. Los malos pensamientos vienen porque te estás acercando a Dios. Esto es una pelea espiritual. No podemos perderlo de vista. Esto es una pelea espiritual. El malo no te quiere cerca. Y cuanto más te acercas a la luz, más se notan las manchas. Que esta es otra parte del discernimiento. Si aparecen visibles para ti cosas que no te gustan, lo que hay que es entregárselo al Señor. Yo suelo explicar esto cuando explico la confesión a los niños, que Dios nos muestra el pecado para limpiarlo. El malo lo muestra para culpabilizarnos. Entonces, si te sientes culpable, ya sabes quién es el que está fastidiando. Si reconoces tu pecado y sientes paz porque se lo vas a entregar a él, entonces ya sabes quién es el que te está hablando. Una madre no deja salir a la calle a su hijo sucio. Hijo, esa camiseta, yo sé que te encanta, te fascina, lo sé. Pero déjame que te la lave y te la entrego en un ratito. Déjame que te la lave. Ese es tu Dios. Esa es mamá. Ven, yo te la limpio. Y luego te la vuelves a poner. Mientras que el malo te culpabiliza, te señala y te hace alejar. ¿Ves cómo no eres capaz? Si es que vuelves a lo mismo, eres así y tú. A ese no le escuches. Ya sabes que a ese no hay que escucharle. Lupita dice, yo quiero consagrarme, pero vivo en unión libre. Ya estoy reuniendo mis documentos para casarme. Me consagro y después puedo renovar con el compromiso de arreglar mi situación o estaré cometiendo pecado. Bueno, la consagración no es un sacramento. Ya tu compromiso está hecho de empezar a regular tu situación. Eso ya es un paso. La consagración es también un paso de devoción, de acercarte a María. Y cuando hemos hablado hoy de las falsas devociones, está reconocer que mi mercado es para limpiarlo. Mi situación irregular es para regularizarla bien. Entonces, yo te animo a que te consagres y que sigas adelante y te dejes llevar por María para que tengas un matrimonio santo. Que te inspire la santidad en el paso que vas a dar al acercarte al sacramento, que ese sí sacramento del matrimonio. Y a mamá María tenerla allí en medio. Y luego puedes renovarlo porque está oraciones de renovación. Y bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo en Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial, princesa, virgen sagrada María, te ofrezco en este día, ahí estás renovando. Te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Importante es que hayas tomado la decisión de acercarte al sacramento del matrimonio. Y eso, que hayas conseguido que tu pareja, tu esposo, pues quieran ponerse delante de Dios y recibirlo a él. Me dice Silvia Juanillo, yo regularmente rezo el rosario todos los días. ¿Esto me sirve para la consagración? Pues no, desde luego, ya ni para qué profundizar. María Sánchez, yo lo veo después, no lo veo en vivo, lo veo después diferido, vale, desde luego que vale. Y luego Carla Fernández dice, es decir, le puedes preguntar al Padre, ¿cómo le explico que es necesario orar a María y a San José? Porque en algún momento a alguien les dijeron, o sea, que esto es bastante protestante, que vayan directo a Dios como si fuera necesario. Claro, bueno, aquí tenemos el pasaje de las bodas de Caná. Tener un intercesor, bueno, facilita. ¿Cuántas veces para hacer un trabajo de funcionarios, si tenemos un amigo? Como se suele decir, es mejor estar en la rosca que fuera. Pues si yo conozco a alguien que esté cercano a Dios, mucho mejor, ¿no? A los sacerdotes nos dicen, oye, tú reza por mí, que Padre reza por mí, que estás más cerca de Dios. Pues bien, el Señor está cerca de ti también, pero bueno, si te vale, yo rezo por ti, intercesor. Yo intercedo. El sacerdote, en el sacrificio de la Eucaristía, hace un ofrecimiento, intercede por todo. Eso es rezarle también a nuestra madre y a San José y a los santos. Ellos no son los que hacen el milagro, lo hace Dios. Pero cuando ellos lo piden, las cosas se notan. Renato Ibáñez dice, buenas tardes, a mí me gusta rezar el rosario de la Santísima Virgen María Rosa Mística. En este rosario se ven las alegrías y los dolores de la Virgen. También es válido este rezo diario, sí, desde luego. Desde luego es el rosario, ¿no? Claro. Aunque medites otras cosas. Pues también hicieron la pregunta de que si hay personas en la casa que viven en pecado, si puede consagrar la casa. Ya lo habíamos resuelto, claro que pueden. La casa no tiene la culpa. Las personas no tienen la culpa. Entonces pueden consagrar su casa. Muy bien, padecerían estas las preguntas que le hace la audiencia. Muchísimas gracias. Queremos, antes de que se despegue, si quiere decir algo más, que nos dé su bendición. Que nos dé su bendición. Sí, pues lo mismo que, como dije al principio, ahora pedimos a San José, nuestro patrono, que nos acerque también a la Virgen María. Él fue muy silencioso, muy calladito, pero muy importante. Necesitaron a San José para poder, se necesitó del sí de San José para sacar adelante el proyecto que le fue confiado a María. María necesitó de San José. Se necesitaron mutuamente. Por lo tanto, hoy lo intercedemos para que esta bendición llegue a todas las familias. Padre, lo voy a interrumpir, perdóneme que lo interrumpa, pero hay dos personas que insistentemente me preguntan, ya que hemos terminado, que por favor le pregunte. Dice, tengo una consulta. Cuando rezo el rosario no me puedo concentrar y me da mucho sueño y me siento muy mal. ¿Qué puedo hacer? Lucia Costa le pregunta eso. Y la segunda pregunta, Globo Vallejos, padre, ¿cómo guío a mi niña de cinco y a mi niño de tres para acercarse a María? Y son las últimas preguntas que hago, hermanos, porque ya se iba. Cuando viene el sueño, aquí hay que pedir el Espíritu Santo también. Y primero, no angustiarte porque te ente el sueño. A ver si es que la hora en la que estás rezando también es la hora complicada. Hay algunos que convirtieron el rosario en su manera de dormir. Y entonces ya el cuerpo lo ha asumido que reza el rosario para dormirse. Entonces, bueno, está primero revisar en qué momento también se reza el rosario. Están las disposiciones corporales, ¿cómo lo rezo? Eso también ayuda, ¿cómo me dispongo para ese rezo? Todo esto ayuda. Y luego para la pequeña de cinco años, siempre con el ejemplo. De cinco y tres. Cinco y tres. El ejemplo. El ejemplo. Si las abuelas en esto son expertas, porque si ven que la abuela le da besos a la imagen de la Virgen, yo tengo aquí un besito a mamá. Los niños repiten lo mismo. Si viene la abuela rezando, yo aprendí a amar a María por mi abuela que en paz descanse. De hecho, con mi madre ella lo dice, que le devamos la devoción también a mi abuela, porque ella era de la Legión de María. Y entonces yo iba de su mano rezando el rosario cuando iban en procesión. Y ahí fue quedando eso, eso fue calando, fue calando. Hay un momento en el que me alejé, pues como pasa todo, lo que no se vive todos los días, pero lo que se grabó en el corazón vuelve a surgir en otro momento. Y a través de volver a rezar el rosario, es que sentí que el Señor me estaba llamando. Por lo tanto, testimonio, ejemplo, y que se note que se le ama. Si entras al templo y pasas delante del Santísimo y rezas un poco, luego delante de la Virgen, le tiras un beso así, bien chirriado, ella termina sabiendo que es una mujer para amarla. El ejemplo, el testimonio. Muchas gracias, Padre. Ahora sí, su bendición. Sí, muy bien. Pues como decía antes, que esta bendición sea para todos los hogares, que San José y la Santísima Virgen María intercedan por todos los matrimonios, especialmente los que lo estén pasando mal, que aumente el amor en los que están bien, y que así mismo dentro de los hogares surjan nuevas vocaciones, al santo matrimonio y también a la vida consagrada y al sacerdocio. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Que tengan una noche muy bendecida. Gracias, Padre. Igualmente nos vemos el día de mañana, si Dios quiere. Muy bien. Queriendo Dios, hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego, Padre. Amén. 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 Amén.